A las 6 de la tarde habrá una misa. Una hora después, a las 7, ya en la plaza, habrá un homenaje de familiares, sobrevivientes y amigos. A esa misma hora, pero en el obelisco, fanáticos de callejeros van a hacer un acto para pedir la absolución del grupo. Y a las 8 de la noche, como todos los años, comenzará la marcha desde Plaza de Mayo hasta aquí, hasta el santuario, para que a las 10 de la noche se realice el homenaje central con una lectura de los nombres de las víctimas y finalmente a las 22.50 con una suelta de globos alegórica.